Música De lo más nuevo de compa Comander De lo más nuevecito de lo más calientito El señor de las camas Ahí le va a su corredor viejón Pirateando porque está bueno compa ¡Ambunos mis hermanos! Música ¡Ambunos mis hermanos! 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 Y hasta ahí el corazón pa' Jorge lo recuerda con cariño ¡Suscríbete al canal!